Bienvenidos a todos. Shalom. Shabbat Shalom. Y Zen Bet Salam. Habla Ras Alonso Teferri. Y reportamos para la Sociedad de León de la Tríodica de Judá. La fecha para el día de hoy es sábado julio 8, 2016. El libro del Éxodo. Capítulo 32. Versículo 9. Dijo Mas Jehová a Moisés. Yo he visto a este pueblo, que por cierto, es pueblo de dura serviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma. Y a ti, yo te pondré sobre gran gente. Básicamente queríamos nomás repasar las tres ocasiones en donde dentro de la ley de Moisés, Hijo a nuestro Dios, insinua que pondrá a Moisés sobre gente grande o gran gente. En este caso, la palabra para gran sería gatol y pues gente, goy. Gatol goy. Gran gente. Ahora, nos vamos a adelantar a el libro de los números. Capítulo 14. Versículo 12. Dice, bueno, empecemos con el versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, hasta cuándo me ha de irritar este pueblo. Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Yo le heriré de mortandad y lo destruiré y a ti te pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos. Y Moisés respondió a Jehová, oiránlo luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu fortaleza. Y lo dirán a los habitadores de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo. Que ojo a ojo aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos. Y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, porque no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado. Los mató en el desierto. Vemos que Moisés se entrega en oración a defender el pueblo de Israel. Da la casualidad que en esta ocasión dice, vemos, en lugar de, y a ti te pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos. Y da la casualidad que más fuerte que ellos se traduce a Atsum. Ahora, o sea, no es como gran cosa, ¿verdad? Pero si hay curiosidad en reconocer la semejanza. Y Jehová, nuestro Dios, le dice a Moisés, te pondré a ti sobre gran gente, una gran nación, más fuerte que ellos, más fuerte que Israel. Entonces, el decir más fuerte, la concordencia es el H6099, el cual se pronunciaría en el hebreo algo por el sentido de Atsum. Y, pues, vemos la conexión con Atsum, Etiopía. Y, sin duda, pues, qué pueblo iba a poner Moisés sobre de ellos, sino el pueblo etíope, con quien engendró simiente. Es decir, con Seporra, Moisés tomó Seporra a la etíope por esposa y dio luz a Gershon y a Eliezer. Vamos aquí, Atsum. Se escribiría A-T-S-U-M. Concordencia H6099. Lo cual significa fuerte, robustos, poderosos, utilizado para nombrar un pueblo, un agente. Fuerte, utilizado para dar descripción a reyes, los reyes de Atsum o Atsum, el fuerte, el poderoso, es decir, héroes. Incluso dice que, en algún tiempo, los poderosos miembros de un león. Pues, también nos da significancia de numerosos. Ahora, para finalizar el breve comentario en relación al tema que presentamos, nos dirigimos al último versículo en donde se habla de lo mismo, el cual se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 14. Ahora, este versículo en particular, no sé, es algo interesante, llama la atención. Vemos aquí, capítulo 9, libro de Deuteronomio, versículo 14. Empezaremos con el versículo 13. Y habló Mejehová diciendo, he visto ese pueblo, y he aquí, que él es pueblo duro de cerviz. Entonces, déjame que los destruya, y raiga su nombre debajo del cielo. Que yo te pondré sobre gente fuerte, y mucha más que ellos. Y volví, y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto, en mis dos manos. Pues, lo interesante es que, pues, déjame que los destruya, y raiga su nombre debajo del cielo. Y, pues, sabemos que, que, pues, sí se ha cumplido esta escritura, en que no más somos reconocidos nosotros por pueblo. Más, hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Yehová, como hijos de Etiopes. Entonces, solamente quería mostrar al frente, la curiosidad en particular, que, pues, el decir más fuerte, o más, mucho más que ellos. Entonces, la palabra es, como hemos mencionado, Atsum. Y con eso, finalizamos lo que queríamos comunicar. Pero, sería buena, buena cosa agregar a, a esta corta presentación que, no encontramos, pero, pero, se nos presentó la oportunidad de escuchar un tipo que, que nos gusta como enseña. De hecho, pues, nos, 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 satisface, su forma de enseñar, al extento que, pues, lo vamos a recomendar para aquellos quienes desean, eh, entrar, en esas cosas del Kabbalah, y del Zohar. De hecho, encontramos que el tipo este, en realidad, pues expresa las mismas cosas que nosotros decimos Más que, pues claro, como el tipo tiene décadas y décadas de estudio, es mayor, o sea, muy enseñado, educado Pues su forma de expresar ciertas cosas, no es decir que es mejor, pero sí reconocemos la sencillez con la que expresan los mismos conceptos o verdades Que nosotros, a tiempos, logramos igual expresar Y pues nos da gusto ver que otra gente, aunque tenga otro punto de vista distinto al nuestro Estén, pues, testificando a que lo que hablamos nosotros en lo personal es cierto El tipo se llama Albert Gozlan A-L-B-R-T Go, digo, G-O-Z-L-A-N Creo que representa la Yejiliel o Yejiliel Foundation Y lo pueden encontrar en YouTube Inscribiendo en la caja de búsqueda Kabbalah Mashiach Secretos del Zohar Pues, lo recomendamos, o sea, en lo personal nos gustó Y pues enseña bien el Señor Y pues aquel quien se encuentre interesado en aprender los secretos del Zohar Y el Kabbalah, pues, adelante De hecho, el tipo ha estado presentando su obra continua Es decir, se ha propuesto por meta Dice él, pues, iluminarnos o desatar los secretos que se encuentran dentro del Pentatuco Pentatuco, Pentatuck, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento La ley de Moisés, el Torah Entonces, ha publicado libros En donde, pues, como dice él Revela los secretos que acompañan los libros de Moisés Si no estoy equivocado, creo que El video más reciente que vi Había dicho El señor que Para Para los fines del verano Habría Posiblemente habría No solamente publicado, pero Soltado a venta O hecho público Accesible Para compra Es su cuarto Libro Que es Los secretos de Del Vamitbar El libro de los números Entonces Aquellos quienes Incluso Les interese Ese tipo de material Pues Está disponible Yo recomendaría que Primero, pues, vean los videos Y vean La forma de enseñar Del tipo Y, pues, cada quien Pueda Continuar Así como Crean Necesario Shalom Gracias